Miren, vale la pena abundar un poco acerca de las posibles soluciones viales en las ciudades, pero yo ponía en relieve una de las soluciones fundamentales que está íntimamente en el individuo que utiliza o que utilizamos las vías públicas para trasladarnos a nuestros trabajos, a nuestras actividades cotidianas. Con ello, los que trabajan del volante y las autoridades y sistemas de semáforo son más o menos una especie descriptiva de quienes interactuamos en un tránsito de una ciudad, en este caso San Francisco de Macorís. Y me refiero a la parte humana que debe de tener un poquito de lógica porque a todos, todos deseamos cohabitar en un espacio que sea viable, que sea oportuno. Pero en la medida que nosotros cometemos exabrupto y no somos cortés al conducir, se está reduciendo nuestro tiempo porque retrasa, incrementa el costo de traslado y de uso del vehículo porque detenerse en el tránsito, usted no apaga el vehículo, sino que se mantiene encendido y esos retrasos crean costos que usted no lo está percibiendo quizás, pero cuando tiene que volverse a ir a la estación a echar combustible, me imagino que usted debe pensar que debe procurar tener alternativas que permita que esta ciudad sea transitable, que sea viable. Y en definitiva, tenemos que poner el granito de arena individualmente para que ese esfuerzo individual se convierta en una realización colectiva, sin que nos pongamos de acuerdo en principio, pero una buena acción mía, la de Amado, la de Yajan, la suya que me está viendo, al conducir, no importando que hay alguien que se le cruza, esos son los que tenemos que regular. Al punto que yo siempre he sabido que en ciudades o países que sí se cumplen las leyes de tránsito. Ustedes han visto los momentos que en una carretera se obstruye el paso por un accidente, por una situación, y empiezan a cruzarte vehículos hacia el, por el lado izquierdo, por el lado derecho, por el lado izquierdo, o por cualquier lado, y crean un caos peor que lo que ha creado el accidente. Porque allí, inmediatamente hay un vehículo que sobrepasa al otro, el policía de tránsito le pone una multa, y lo apresa, y lo detiene, y lo hace pasar el más rato ahí, y hasta hace que otros pasen primero. Y se lo ganó. Pero aquellos países que tienen conciencia, en momentos de crisis, de pandemia, tenemos que todos ponernos de nuestra parte, autoridades y ciudadanos. Pues entonces, hay dos alternativas. La de concentrar un verdadero servicio público de transporte que nos permita cruzar la ciudad e ir hacia mi trabajo, o la alternativa de crear nuevas infraestructuras viales. Y yo le dejo la tarea. Le dejo la tarea. Si en la forma que nos hemos ido desarrollando en la ciudad, el planeamiento urbano, si hemos tenido la previsión de que estos tiempos iban a llegar, en la que casi nos topetamos todos por igual, y no hay espacio. Ya es normal que nosotros transitemos ciertas vías bajo el efecto de un tapón. Pues entonces, no teniendo la posibilidad de hacer elevado, no teniendo la posibilidad de que el transporte público sea eficiente y se concentre en la autoridad ese transporte, no que sea un transporte privado. El único privado que se admite en otras ciudades es el taxi. Aunque hay lugares de Estados Unidos que yo he visto que hay conchos. ¿Sabían? ¿De qué? Hay lugares en Estados Unidos que ya hay conchos. Carros que no son taxistas, sino que hacen ruta y la gente se monta. Hay algunos lugares, ciudades pequeñas. Pero eso no está por llegar aquí. Entonces tenemos que, del cuero de nuestras correas sacar, y la única alternativa que encuentro por el momento, es que la disposición de la ME o de la DGC sea efectiva en puntos críticos para ayudar a fluir el tránsito y corregir y castigar a quienes cometan infracciones. Entonces, de ahí, la DGC que deje funcionar al semáforo, que hacen mejor labor donde no lo hay, que a donde está el semáforo, porque se crea un caos también. Entonces vamos a ponerlo de nuestra parte, vamos a ser mejores ciudadanos, y aportar nuestro granito de arena a hacer las cosas correctas. Por último, mandé dos imágenes al Máster, y quiero conversarlo del logro que ha llegado el gobierno con los médicos de la República Dominicana, dentro de las cuales se encuentra que el gobierno y el Colegio Médico Dominicano ha incrementado el 30% en los salarios, base, más incentivo por antigüedad en el servicio de los médicos que elaboran en Ministerio de Salud, Asistencia Social, Servicio Nacional de Salud, Hospitales de Autogestión, Consejo Nacional de Personas Envejecientes, y Sistema Nacional de Atención, Emergencia y Seguridad 911. En otro orden, establece, los integrantes del Cuerpo Médico de Hospitales están amparados de las siguientes maneras. A los 50 años de edad serán retirados automáticamente de los servicios 24 horas de emergencia. A los 65 de edad, retiro obligatorio, pueden solicitar desde los 60 años. En fin, lo que se ha logrado hoy es a partir del 1 de junio de 2021 serán aumentados hasta 50 mil mensuales todas las pensiones de médicos que están por debajo de este monto. Oiganme esto. Creo que Luis Abinader ha logrado lo que no se vea logrado y creo también que a Eduardo Ariel Suero lo han dejado sin actividad futura de huelga. Se va a aburrir. Sin argumento. Pero, qué bueno que el gobierno esté atendiendo el sector salud que ha sido el más golpeado. Gracias, Fran. Si vamos a una llamada telefónica que tenemos. Adelante. Buenos días. No se oye. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Adelante. ¿Quién nos habla? ¿De dónde nos habla? Lorenzo Lara. Le habla Lorenzo Lara. Ah, hola, Lara. ¿Cómo está? Cuéntanos. Ah, hola, Lara. Todo bien, todo bien. ¿Y ustedes? ¿Cómo se sienten? Muy bien, Lara. Miren, cuando tú tienes una institución que dirige como es el Cabildo Municipal, es el gobierno municipal de San Francisco de Macorís, donde entran 25, 30 millones de pesos, 23 con los salvitos puede llegar a 30 millones de pesos. Tú quieres ver lo que se está haciendo en el pueblo. Pero cuando tú tienes a un alcalde que no sabe lo que quiere, la población se siente huérfana esperando qué va a suceder con nuestro pueblo. Vemos a un alcalde que sale de su compromiso y le dice a los regidores hagan ustedes lo que puedan con más de un millón de pesos y un 10% yo lo asumo. Cuando tú eres un hombre que te ve cansado empezando una administración eso es peligroso y preocupante para la población. Porque el político tiene que andar en los barrios todas esas organizaciones que lo visitan que quisieran visitarlo a él y lo visitan y han visitado siempre a todos los alcaldes en la sala capitular merecería un bono un bono a esas organizaciones que se lo lleven a los barrios. Pero cuando tú no tienes un alcalde con esa visión que le dice a los regidores hagan ustedes el 90% con ese dinero qué es lo que hay que hacer eso es preocupante por eso es que tenemos que saber a quiénes son los políticos que nosotros dirigimos ya es un buey cansado empezando una administración y así hemos visto unos bonos de 1500 pesos que andan por ahí donde la familia de los PRM se están quedando con ellos nosotros dábamos funda y toda esa funda la agarraba la gente ahora es mejor que funda que es 1500 pesos y muchos lo van a decir hay muchas familias esa fundita así es gracias